¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy voy a grabarles un vídeo súper ricolino con mi amiga Shiri. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy estoy con mi mejor amigo Tico. Y bueno, yo les voy a presentar las 5 ventajas y las 5 desventajas de ser uno Fuyoshi. Bueno, como siempre hay que iniciar por lo malo. Tú sabes que este mundo uno siempre inicia por lo malo y después pasa lo positivo. Así que comenzaré diciendo las desventajas. Primera desventaja. Tendemos ser los que atraen más ataques en el sentido de que recibimos más bullying de solo el hecho de ser hombre y ver ya hoy. Entonces nos catalogan de maricas, de minados, de todo. A las mujeres también las molestan, pero las molestan en un cierto sentido como que de medio juego. Pero a los hombres sí le van en serio. Nos joden más, nos joden la vida más. Porque no pueden soportar ver un hombre viendo ya hoy, viendo a dos manes cogerse. Bueno, para muchas que se creen un ACM pecho peludo, aceptémoslos. No tienen nepe, no pueden ukear. Entonces para nosotros los ukes, pues... Ya nos jodimos. Somos esos que en cierto nivel tendemos a desarrollar más miedo y más camuflaje en el sentido para que nuestra familia no se entere, nuestras amistades no se enteren. Y nadie se entere que lo vemos porque tendemos a desarrollar más miedo de que la gente se entere de que uno ve eso por la sociedad. Tendemos a desarrollar más ese miedo porque hay más bullying para los hombres que ven ya hoy que para las mujeres. Casi siempre nos miran como unas pervertidas enfermas que solo piensan cosas homosexuales o que siempre piensan en que... En que pues... En que... Somos esos que ni siquiera los otakus nos aceptan. Yo fui a una convención de anime y me emocioné por verle un póster de Yuyo Nais. Y estaban muchos otakus alrededor y lo que hicieron fue mirarme raro. Hasta los hombres de nuestro como que comunidad de anime nos miran raro. Es que por eso es que tendemos a tener más miedo porque ni siquiera en la comunidad de anime somos aceptados por algunos. De hecho hasta mujeres. Ahí hay hasta mujeres que nos hacen bullying por ser hombres y verle ya hoy. Hay otras que si sale de gran y la totona se les florea porque conoce a un amigo flancha. Le podrían llegar a hacer preguntas incómodas sobre si estás bien, sobre tu orientación sexual o algo así. Y eso la verdad se incomoda mucho. Lo digo por experiencia. Esto va para ciertos hombres y es que a pesar de que seas hétero y digas que eres hétero a pesar... O sea que eres hétero y ves ya hoy. A pesar de eso te siguen haciendo bullying. O sea que te tachan también de mentiroso. O sea que a pesar de que seas hétero y solo te mires este género por ya sea algún ya hoy de comedia o algo así. Y también a pesar de ser hétero te van a tachar de esto porque ni los héteros se salvan, figúrense ustedes. Ni los héteros se salvan. Mucha discriminación. El mundo se está acabando. Y bueno mi quinta desventaja es que... Es que a pesar de que queramos volvernos niños, no. Jesus nos hizo mujeres. Eso me frustra a veces. Y por último somos los que nos sentimos más afligidos porque la sociedad nos discrimina y se burlan de nosotros. Entonces somos los que desarrollamos a tener más depresión porque decimos ay vemos esto. Entonces la gente no nos acepta, nos miran rarito. Entonces tendemos a desarrollar esa depresión y tener un poquito más de depresión que la mujer. Los hombres como tras de ser hombre y ver esto los tachan más, más de raros. Entonces tendemos a desarrollar miedo, enojo, tengo mocos, miedo, enojo y todo eso. Entonces por eso es que la gente nos dice, la gente, yo tenía miedo. Pero ahora no. Ahora salgo a la calle y digo yo veo ya hoy y soy duque. La gente me queda mirando medio extraño pero ajá. Como cuando grabé el Scooby-Doo Papa Challenge. Y como dicen por ahí, todo lo malo tiene su lado positivo. Así que ahora vamos a decir las ventajas de ser fudal. La primera ventaja que tenemos es que siempre vamos a tener más temas de conversaciones con las personas homosexuales. Sin tener miedo a que nosotras intentemos ligárnoslas, ¿no? A menos que sea mujer. Y bueno, el punto es que vamos a ser más amiguis. Nos vamos a llevar súper, súper bien. Tenemos el cuerpo que toda Fuhoshi desea. El cuerpo de machos. Porque tú sabes que toda Fuhoshi quiere tener un nepe de verdad y no un imaginario para violar a sus ukes suculentos. Claro, hasta si es una Fuhoshi seme. Si es una Fuhoshi uke, bueno, igualmente querías... Bueno, hasta la Fuhoshi uke quiere en el cuerpo de un hombre para ser ya hoy de verdad. Así que esa es la ventaja de nosotros. Nosotros no necesitamos imaginarlo. Nosotros lo tenemos naturalmente. La segunda ventaja que tenemos es que siempre nuestros ships se pueden volver realidad gracias a nuestro fandom. Somos tantas que podemos llegar a shippear a dos personajes sin que ellos sean homosexuales o de un anime ya hoy. Somos los que por defecto y por el género, o sea, hombre con hombre, terminan más rápido con un uke o con un seme. Porque en el género ya hoy, hombre y hombre se buscan, no mujer y hombre, ni mujer, ni mujer. Aunque mujer y mujer sería Yuri, así que no sería ya hoy. Así que por el género tendríamos a ser los más buscados y los más codiciados. En especial si eres un uke suculento, kawaii como yo, que yo recibo unos mensajes que yo, déjame decirte, que sin imaginación yo no la tengo. Todo lo que he leído que se puede hacer con un consolador cuando me desean, eso es como que... La ventaja número 3 es que casi siempre nos van a tener respeto ya que saben de que nosotros lo vamos a shippear con la persona que nos topemos o con una persona que ya tengamos en mente. Así que somos peligrosos si nos maltratan. Por el género, obviamente, otra vez somos los más codiciados. O sea que para una fuhoshi y un fudanshi de nuestro género, de nuestro mundo ya hoy, es más suculento ver a un chico kawaii que a una chica kawaii. Así que si eres una chica buque, te va a tocar duro. Como dije, es más suculento ver a un chico como yo, bien ukezoso y todo eso, que ver a una chica. O sea, no estoy discriminada, sino que estoy diciendo lo que estoy viendo como que a nivel de marketing y en nuestro mundo de ya hoy. Porque yo he visto que tiene más like una foto de un chico uke que de una chica uke. Cuatro. Todo el mundo es gay. Por lo menos en tu mente. Tendemos a ser esos que llevamos más el as... Ojo. ¿Qué iba a decir? Tendemos... Ajá, ay, no puedo hablar. ¿Por qué? Ya estaba todo en silencio. Somos esos que tendemos a llevar más el asombro encima en el sentido de que damos más asombro que una chica en el sentido de nuestro género, el ya hoy. Porque no es lo mismo ver a un chico uke bien suculento caminando por la calle que una chica. El chico uke llama más la atención y más si tiene el pelo pintado. Así que nosotros llevamos como esa notoriedad en nosotros. O sea, nosotros ya llegamos y es haciendo presencia. Y cinco. Seremos las maestras shippeadoras porque así tenemos el poder, tenemos la astucia, tenemos la destreza de poder shippear a todos sin que nadie nos vea raro. Porque ya que las fujoshis tenemos nuestro propio lenguaje secreto. Y la ventaja más, más ventajosa de todas... Somos esos que toda fujoshi desea o como mejores amigos o como novios. Porque toda fujoshi, tú sabes que hoy quiero como un mejor amigo uke o seme o un novio que ve allá hoy o fudanshi, ¿me entienden en ese sentido? Bueno, así que somos los más deseados y más codiciados por las fujoshi. Cuando ven un hombre, eso es como una ola, te vienen encima y agarra la que lo coja primero. Y claro está, tenemos todo lo que toda fujoshi se me macho pecho, pero uno quiere. Un nepe de verdad, así que lo siento. Pinche uke verdero. Ya, ya sabemos que ustedes sí tienen para cochar. Ya sabemos, no lo tienen que repetir en la cara. Aguántala, Flux. ¿Dónde está el clorox para matarme? Oh my God. Arriba la esperanza, abuelita, que eso no te detenga. Tú tienes pene imaginario, no te preocupes. Y bueno, eso fue todo amigos. Gracias, hasta aquí llego yo. Muchísimas gracias Tico por dejarme colaborar contigo. Me la pasé súper increíble, ya sabes cómo somos. Y espero algún día que cuando nos inviten a un evento de youtubers podernos ver, hablar y así. Y hacer videos juntos otra vez. Y bueno, sin más, aquí abajo en la descripción les dejamos mi canal para que vean. Mi contenido está súper divertido. Se vienen muchas cosas súper padres. Les recomiendo que lo vayan a ver. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Disculpen nada del cabello. Es que no me peiné hoy. Soy un girasol. Bueno chicos, ya os ha sido todo el video. No olviden suscribirse, darle a like y compartirlo. Por aquí estará en la descripción el canal de mi amiguita Shinny que me ayudó a hacer este suculento video. Vayan, suscríbanse y coméntenle. Eso ha sido todo. Bye chicos, se despide. Les robamos los novios a las chicas. Así que cuídense Fouhoshi que les robamos el novio.